Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón, la jamana de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón Cuba para siempre La plaza Cuba para siempre Santiago La ciudad de la Conda la Cuba, Cuba Cuba para Diez Cuba libre Cuba libre Cuba para Siempre Cuba libre María Cuba para Siempre Cuba libre manetón Cuba para Siempre ¡VaLáL la Cuba! Cuba para Siempre Cuba libre Cuba libre ¡Veý, vay, 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 vay! ¡Celebrando Cuba libre! Celebrando Cuba Libre Cuba, Cuba Libre